bueno acá queridos amigos, acá deseándoles bendiciones de nuevo acá como ustedes pueden ver, pues acá tenemos piedras y vamos a construir acá una muralla y cuatro escaleras y pues ya estamos en acción, como ustedes pueden ver vamos a tirar también un patio de ladrillitos acá estamos, miren, esta es la hermosa piedra que tenemos no está tan buena, pero la vamos a labrar para que quede perfectamente buena acá vamos a hacer y hacer muralla, allá también miren debajo del deck debajo de estas escaleras, vamos a hacer muralla acá estamos ya en acción, estamos ya queriendo levantar lo que es esta muralla vamos a echar piedrín acá abajo para que esté maciza la tierra y pues filtre el agua, así es como vamos a trabajar acá nosotros, hicimos bendiciones vamos a compartirles ahí el video más adelantito, como nos va a ir quedando o como vamos a empezar, así es que misiones ahí a todos, vamos a continuar el trabajo bueno acá queridos amigos, miren acá pues estamos presentándoles otro videíto más como ustedes pueden ver ya la llevamos, miren ya aquí los muchachos ya cerraron esta muralla y pues no va bien hecha, no la quieren perfecta como siempre lo hemos hecho y también otra es de que las piedras que están acá pues no son tan buenas y así es como la llevamos, miren no olviden compartir, suscribirse a nuestro canal, danos un like, comente suscríbase a nuestro canal bueno acá estamos, voy a, aquí estoy haciendo yo tres escaleras y una plataforma y pues así es como la llevamos, seamos bendiciones ahí a todos vamos a grabarles a continuación del videíto, como nos va a quedar bueno acá queridos amigos, de nuevo presentándoles pues continuando con el videíto, presentándoles ya como nos quedó ya terminado y pues así hemos culminado lo que es esta muralla dirán pues este no se ve bien, pero la verdad ellos así la quieren y nosotros pues recibimos órdenes que si así va, así la hacemos ya estamos y pues hemos ya terminado y ladrillo con diseño patio con diseño, nunca tire patio sin diseño porque todo ladrillo trae diseño y yo he visto pues algunos y pues no lo han tirado con diseño pues acá pueden tomar el diseño ya estamos, miren si usted tira el diseño no le va a sobrar absolutamente ladrillo pequeño o grande acá estamos, miren si es que decíamos bendiciones y acá estamos de nuevo si es que no olviden de compartir nuestro video, suscribirse a nuestro canal danos un like, comente y pues allá estamos de nuevo con otro proyecto con el mismo diseño aquí estamos, miren es que decíamos bendiciones no olviden de compartir nuestro video suscribirse a nuestro canal aquí hay tres escaleras, una plataforma estamos gracias